Raza, bienvenidos a este programa hasta la cocina, ya se la saben, écheme la cartera, no no es cierto, ya se la saben Raza, este programa está chilo, así es que no se mueva porque vamos a empezar a cocinar. El filete de res además de delicioso es rico en proteínas, la combinación de sabores con la carne y las papas fritas suele ser muy rico encompañada en una rica salsa, así que toma lápiz y papel que el día de hoy vamos a preparar una rica receta de filete de res. Raza, como les decía, hoy traemos una recetita criminal que a mí me encanta, que me hacía mi abuelita, así es que chéquese los ingredientes. Entonces, papa, chile serrano, cebolla blanca, bistec, filete, ribeye, sirlo, en lo que usted guste, en este caso vamos a usar bistec, soya, ajo, sal, pimienta y es todo lo que necesitamos. Así es que Raza, comenzamos. Entonces, vamos a comenzar, a ver, lo primero que voy a hacer va a ser partir mis papas, prender mi aceite más o menos a fuego medio que se vaya calentando y voy a empezar a partir las papitas. Miren, chequense bien por qué, le voy a pasar un truco para que la papa siempre quede bien cerrada. Vamos a cortar, esta no la voy a necesitar, voy a cortar mi papa, miren, delgadita, más o menos unos 3 milímetros, miren, con cuidadito, con cuidadito de no cortarla de más. Miren, poco a poco, chiste es que quede perrona, que quede chila. Le tengo que poner mucha atención porque si no me rebano o una, me rebano los dedos o corto mal esta onda. A ver, ahí está, ya tengo aquí esto, vamos a irlo acomodando un poquito para poderlo cortar, miren, ahí está. Vamos a irlo poniendo en línea y vamos a empezar a cortar delgadito, muy delgadito, así como si fuera este pelo. Con cuidado, miren, esto es, así nomás, levesón, poco a poquito con cuidado de no cortarnos los dedos, rosa. Poco a poquito, miren, este, ahí está. Lo que vaya quedando, chéquese bien, lo que vaya quedando, vamos a meterlo a un bowl con agua durante, lo ideal son unos 20 minutitos, eso es lo ideal para que suelte la papa, todo su almidón, se cristalice. Y al momento de freírlo, ustedes se van a dar cuenta, no se nos va a poner café. Lo que hace que la papa se ponga café al momento de freírla es el almidón. Así es que vamos a tratar de sacárselo todo para que quede bien perrona. Ahí está, poco a poquito, ya me cansé. Ahora entiendo y respeto al señor que me sirve los tacos, eso de estar macheteando todo el rato, está bien canijo. Bueno, ahí se va un poquito, ya me queda un poquito de papa, me encanta. Chéquese la mirada y chéquese el cuchillo para que vean que no hay necesidad de voltear a ver las cosas, estoy bien pesado ya, rosa. Vean, cuidadito, nada más es ir recorriendo la manita, ahí está, fíjense cómo se va poniendo blanca el agua del almidón que le estamos quitando. Quitando, ya tenemos esto ahí, ahí está, papita, ya cortadita, criminal. Déjenme agarrarme, voy a hacer virtuque aquí. Y listo, limpiamos, secamos, ya se la saben, rosa. Ese me acordé, este ya se la saben. Así les dicen allá en México, en las cómics, ya se la saben y empiezan a sacar carteras, celulares, sin batallar, ya. No se mortifica. Cebollita, cebollita, ahí está, ya saben, agarramos tres hileras, cortamos y cortamos. Cebollita, julianitas, ahí está, julianas, listo. Voy a prender mi otro sartén, yo creo que lo voy a cambiar de lugar, aquí para que se vaya calentando el aceite en este. Y ahí está, julianitas de cebolla y vamos con mi chilito. Agarramos, cortamos a la mitad, con cuidadito, miren, y vamos a quitarle la semiyuki, porque no queremos que esté muy, muy, muy picosa. Así es que, con cuidadito, empezamos a rascarle aquí, miren, ahí está. Limpiecito, así es como debe de quedar, sin semillas, sin nada. Ahí está, agarramos, cortamos un poco y empezamos a rascarle a nuestro, voy a decir que le rascamos al chile. Ok, poco a poquito, con cuidadito, ahí está, estamos listos. Entonces, como les comentaba, esta onda era, este, mi abuelita, para el descanse, me decía, Junior, mi hijo, mi rey, bonito, hermoso, chiquitito, ¿qué vas a querer de cenar? Ah, abuelita, lo que usted quiera. Ok, aquí no hay de eso, me decía, aquí hay bistec con cebollita. Pues a darle bistec con cebollita, entonces, ¿para qué me pregunta si nada más hay eso, no? Ya está. Entonces, agarraba el bistec, partía cebolla, partía chilito y lo ponía, lo ponía a cocer, a freír, perdón. Lo ponía a freír, que si bien un poquito de aceite, vamos a meter nuestra cebolla y nuestro chile al sartén, que se vaya preparando, nuestro aceite como va, va perfecto, esto también es de volada, y vamos a preparar nuestra carnita, gracias. Aquí le dejaron la toallita a la carne. A ver, ahí está, qué bonita carne. Bien nomás, nuestro bistecito, para que vean que, no nada más usamos acá filete o ribeye, puro bistecito acá, perrón. Voy a echarle otro pedazo también, que está echido. A ver, vámonos. No me gusta más este. Fíjense bien, vamos a quitarle todas las imperfecciones a la carne, todo lo que no nos vamos a comer, si no se lo van a comer, guárdenlo. Así es, como al marido, que lo tienen guardado. Gracias. 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 Vamos a tirarle el agua, miren, todo el agua, vamos a tirársela. Nuestra papa debe estar perfectamente cristalizada. Vamos a pegar una enjuagadita más aquí. De hecho, cambia su textura. Esta onda la vamos a sacar como si fuera el arroz, a estarla lavando, miren, poco a poco, hasta que el agua quede completamente cristalina. Ahí nos vamos a dar cuenta que ya no tiene el almidón. Es como el arroz. Con cuidadito. Ahí está. Una más y ya. Y ya debe estar listo. Ahí está. Estos trucos, raza, son para que los guarden bajo llave, porque no en cualquier lado se los van a decir. Así es, es más, mucha raza ni lo sabe. Ahí estamos listos. Nuestra cebollita ya está lista. Vamos a agarrarla con cuidadito. Sacarla aquí a nuestro bowl. Vamos a ponerla aquí de nuevo. Y ahora, chéquese bien. Lo único que vamos a hacer es ponerle un poquito de soya. Un poquito de soya. Y mezclarla. Mezclarla. Y mezclarla. Ya nada más. Así es como debe de quedar la cebollita. Y va de nuez. Primero. Primero, Rafa. Ahí está. Que se cocine un poco. Para que la soya la glasee y se dore. Primero. Más que suficiente, raza. No más. Ya con eso. Ahí está. Así debe de quedar nuestra cebollita. Vamos a subir la lumbre un poquito. Ahí está. Y vamos a empezar a poner nuestra carne. Tres, dos, tres pedacitos. Que se vayan sellando. Ya que tengo esto, el montón de cosas que estoy haciendo, raza. Volteamos tabla. Miren, chéquense bien. Lo que voy a hacer aquí va a ser secar mi papa. Ahí está. Voy a agarrar la papa. La voy a extender. En las servilletas. Serví toallas. En una toalla normal. En un trapo de cocina. En lo que usted quiera. Bueno. Toda, toda. Que no quede nada. Porque a mí me encanta. Me encanta la papa. Y voy a empezar a presionarla. Fíjense bien como se le sale toda la humedad. Todo el agua. Ahí está. Y aquí. Se quise bien. Vamos a empezar a moverla. Y listo. Miren. Como debe de quedar. Nuestra papita. Vamos a ver cómo va nuestra carne. Va a estar multitask. Miren. No ocupa nada más nuestra carne. Nada, nada. Si es que vienen con cuidadito. Empezamos a freír nuestra papa. Solamente así. De volada. Rapidito. Que se fría. Vamos a cambiar sartenes. Y listo. Nada más qué bonito plato tenemos hoy. Papita. Rica. Me pegó el. El de la pimienta. Pegó el llegue machín. Mil disculpas, pero. Era justo y necesario. Ahí está. Miren. Carnita. Listecito. Selladito. Y listo. Miren. Ahí está. Que quede bien, bien, bien. Nuestra papa bien fritita. Vamos a extenderla un poco. Ahí va. Ya casi estamos listos. Ya tenemos preparadas. Nuestra cebolla con chile. Nuestra carne ya está casi lista. Papa estamos friendo. Y. Recita. Veinticinco minutos, media hora máximo. Y estamos listos. Dependiendo del montón de papa que vayamos a freír. Pero. De ahí en fuera. Todo. Fácil. Y rápido. Pero por mientras. Vamos a un corte. Y cuando regresemos. De volada vamos a empezar a. Montar todo. Esto es de recita. Ya casi estamos listos. Vean nada más la papa que bonita se ve. Así es como me gusta. Vamos a ir sacándola. Aquí mero. Con cuidadito que no se nos vaya. A tirar el aceitito. Que no nos quede nada, nada de papa aquí. Listo. Que escurra un poco. Vamos a apagar. Esto aquí. Vamos a prender esto acá. Y. Quitamos. El sartén. Lo bajamos. La cita. Solamente. Queda. Poner. Un poquito de sal. A nuestra papa. Y. Un poquito de black pepper. Y listo racita. Ahí está. Revolvemos un poquito. Y. Listo. Que chulada. Que chulada. Vean nada más. Platito. Acá coquetón. Platito riquicuquis. Esto lo podemos meter al horno. Para los cortes gruesos. Pero. Pues hoy no quise. Vean. Vamos a poner. Un poquito de. Cebollita. Con. Chilito. Vean que. Rico se ve esto. Se me está haciendo agua a la boca. Vamos a dejarle caer el. El caldito. El caldito es básico raza. Vean. Ahí está. Pernita. Ya está lista. Quitamos. Apagamos. Y ahora. Con. Toda la fe. Quieren. Papita. Ay papá. Eh. Nada más. Qué rico. Acomodamos aquí. Que toda se vaya. Que no quede nada. Vean. Ahí está. Todo. 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 Vamos a dejárselo. Oír ahí. Aquí. Con cuidadito raza. Vamos a ir acomodando. Nuestros. Filetitos. Filetitos. Vámonos viendo. Que se veía. Acá chido. Miren. Ahí está. Rosita. Vean nada más. Qué. Rico. Platito. Esto es. Ahora sí que. Fijeran por ahí. El filete de los pobres raza. Es riquísimo. Sencillísimo. Y. Fabulosísimo. Así es que. Chao bebés. Nos vemos luego.